Es martes 28 de junio, ha muerto el actor Bud Spencer, famoso por sus golpes de película. Spencer, que en realidad se llamaba Carlo Pedersoli, ha muerto en Roma a los 66 años. Debutó en Cuo Badis, pero la fama le llegó junto a Terence Hill, con quien protagonizó más de 15 películas en la década de los 70 y los 80. Entre ellas le llamaban Trinidad y si no nos enfadamos, eran los años del llamado espagueti western. Seguro que muchos de ustedes recuerdan sus golpes de película. Ha muerto en Roma Bud Spencer a los 86 años. Debutó en el cine con Cuo Badis, pero la fama le llegó con las aventuras que protagonizó junto a Terence Hill. No habían desaparecido los títulos de crédito y él ya estaba soltando mamporros acompañado de ese sonido que acentuaba el golpe. Ese que imitábamos con la boca cuando de pequeño jugábamos a pelear, dando puñetazos de mentira cuando le llamábamos Bud Spencer. Un sonido que era casi lo más importante del guión. Eres el que se ha cargado nuestro cochecito. Y quizá lo que más líneas tenía, porque los diálogos en sus peculiares espagueti western daban igual. Lo decía Loquillo, para qué discutir si pueden pelear. Bud Spencer, seudónimo de Carlo Pedersoli, primero atizaba y luego, si acaso, preguntaba. Y en una piscina conoció a Mario Girotti, o lo que es lo mismo, Terence Hill. Y juntos nos sentaron muchas sobremesas de verano para ver sus películas. Bud Spencer, Bud por la cerveza, Spencer por su ídolo Spencer Tracy, tenía pinta de ser un bonachón en el fondo. Nos divertimos mucho, porque somos niños, también a esa edad yo me considero niño. Esa es la mejor salida a todos los problemas que tenemos en el mundo. A pesar de esa apariencia, de bonachón cuando le grababan, el cámara prefería mantener una distancia prudencial. No fuese a empezar ese sonido que forma parte del imaginario de todo. ¡Oh! ¡Oh!